Después se hacen como el hombre invisible, jamás se vuelve a ver. Pues mire, yo soy representante del Recomodo Lomitas y cada sexenio van a apoyar y nada que apoyen y cayéndose la colonia ahí. Claro que sí, porque una vez vino un candidato y dijo, híjole, y dijo una grosería grande y se limpió. Y porque se ensució los zapatitos que traían muy bonitos y mire, con un trapito, mire, limpiándose los zapatitos. Pues de mi partido, oiga, yo soy priista. Pues yo les digo que, les diría, miren, tienen que cumplir con lo que prometen, porque el pueblo les está exigiendo, ya no les pedimos, les exigimos que deben de cumplir, porque por eso son nuestros trabajadores. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos, entonces ellos deben de cumplir con lo que ellos prometen. Y prometen y nada pura, dicen, no, vamos a subir la azúcar. Y al otro día, ándele, ahí está la subida. ¿Qué es la gasolina? La gasolina la suben. No, no se vale, oiga, porque ya el pueblo ya está harto. Ya dicen que hay que apretarse el cinturoncito, sí señor, pues ya el cinturón ya se desapareció allá adentro. Porque ya más no se puede. No, 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 no.